Muchísimas gracias Amaru. Es la pregunta que se hace también a gente del Jardín Independiente que está ubicado aquí en la zona del barrio Tupac Amaru. Vamos a hablar con Valeria Olivares, quien es la directora de este establecimiento. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado en esta oportunidad? Bueno, Silvano, esta es la sexta vez en el año que entran al jardín. Desde que estamos habilitados como un jardín de infantes desde el 5 de noviembre, tuvimos dos veces robos. Nos robaron sillitas. En esta oportunidad nos robaron la impresora, la tetera con la que realizamos la leche de los bebés, un grabador. Rompieron mucho las instalaciones, destruyeron los armarios de las maestras, revolvieron los materiales de los niños y nos sentimos como muy vulneradas en lo que es la seguridad. Nosotros hemos realizado y agradecemos la predisposición de la seccional número 56 del barrio Ahoma. Ellos nos prestan servicio de cobertura durante las noches, de los fines de semana, pero el jardín necesita pronto una consigna permanente en el jardín para que podamos tener seguridad de las pertenencias de la institución. Justamente ahora ustedes, que lo estamos viendo en cámara, colocaron un cartel que se suspende las actividades por robo. Exactamente. En el turno mañana hemos suspendido las actividades porque era imposible ingresar al jardín. Estaba todo revuelto, cosas tiradas en el piso, los armarios rotos, vidrios rotos. Rompieron el vidrio que accede al Zoom, el vidrio que accede a la institución. Entonces, era imposible brindar servicio educativo a los niños el día de hoy porque estábamos complicados con la limpieza y el orden de la institución, además de las pericias criminalísticas que tenía que realizar la policía. Justamente en su oficina es donde también ingresaron. Así es, ingresaron en dirección. Vamos a ingresar, vamos a ingresar justamente al despacho de la directora para que nos muestre. Maru Cristian, fíjense en usted.